El nuevo billete de 50 euros, el de color naranja y que es el cuarto de la serie en Europa, entra en circulación hoy con elementos de seguridad que dificultan su falsificación. El Banco Central Europeo anunció que entre los elementos de seguridad se encuentran una ventana con retrato situada en la parte superior del holograma, que se vuelve transparente al mirarla al trasluz. La ventana muestra un retrato de Europa, personaje de la mitología griega visible en ambos lados del billete. Los billetes de 50 euros de la primera serie seguirán siendo de curso legal y continuarán circulando junto con los nuevos billetes hasta que sean retirados gradualmente. El Banco Central Europeo realizó una encuesta sobre el uso del efectivo en Europa, que mostró que más del 75% de los pagos en puntos de venta de la zona euro se realizan en efectivo, lo que en valor representa algo más del mitad del total de las operaciones.